Cumplir 50 años no es poca cosa. Aran Duroga los cumplió y los festejó con todo. Y la verdad, 50 años no se cumplen todos los días. La verdad tenemos ganas de festejar, haber llegado hasta acá, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con mucha alegría sobre todo. Qué gran poder de convocatoria, todo corriente está hoy aquí en el Gran Paraná. La verdad, nos sorprendió mucho que la gente no haya respondido tanto. Nosotros, viste, cuando vos haces un evento, calculás más o menos la cantidad de gente que puede llegar a venir y nos fuimos desbordados. Realmente quedó una gente afuera que van a venir ahora después de la cena. Pero la verdad, estamos muy contentos por haber podido traer a toda la familia de Aran Duroga. Jorge, ¿cómo es tu historia dentro de Aran Duroga? Bueno, mi historia, yo empecé como jugador en el club a los 13 años. Jugué hasta llegar al plantel superior, jugué en la primera, fui capitán de la primera, después dejé de jugar en el año 92, 93, fui entrenador, después fui dirigente y ahora me tocó ser el presidente de mi querido club. ¿Cómo se enfrenta esa presidencia y proyectos que hay a lo largo de este año? La verdad, en esta época bastante difícil, donde todo es un poco más complicado, estamos pensando en empezar a pergeniar un año o de acá para adelante con mucho esfuerzo y teniendo cuidado sobre todo en seguir formando buenos jugadores de rugby y sobre todo buenas personas. ¿Alguna anécdota que quieras compartir de tu tiempo de jugador o de entrenador? Son muchas, la verdad, pero por ejemplo, siempre es muy lindo encontrarte en este tipo de reuniones con adversarios, que vos sabés que en este juego el adversario termina siendo un amigo, que es lo que te deja sobre todo este deporte, tener amigos en otros clubes que hemos compartido partidos juntos. ¿Tenés hijos varones? ¿Juega al rugby? No, no juega al rugby. Pero mis hijos varones sienten al club como ellos, pero yo creo que vos sabés que este juego se da mucho por los amigos. Y cuando los amigos tienen otro deporte, los chicos eligen otra cosa, pero está todo bien. No hay que meterle presión en esa cosa. Bueno, gracias por recibirnos y a festejar con todos. Muchas gracias a vos y la verdad espero que todo la pase muy bien. Gracias.